Muy buenas tardes, seis en punto, le damos la bienvenida a una emisión más del noticiero que usted quiere ver. Gracias por estar con nosotros para que juntos conozcamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Saludamos a nuestros televidentes, a quienes nos ven en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio y por supuesto a quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra plataforma virtual www.enlacetelevision.com A continuación conozcamos nuestros titulares, comenzamos. Un hombre de 31 años de edad, conocido con el alias de Patico, fue capturado en las últimas horas por las autoridades. Afirman que integraría una banda que delinquía en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Este operativo se realizó en el barrio 22 de marzo en la Comuna 3 de nuestra ciudad. Y continuando con información judicial, también fueron capturados alias Alexis y alias El Gordo. Con estas dos personas se desarticula la banda a los comuneros que operaban la Comuna 7 de Barranca Bermeja. En este procedimiento judicial también fue capturado un hombre de 17 años de edad, un menor que también fue entregado a las autoridades. En instantes, les tendremos a ustedes el desarrollo de estas y otras informaciones de su interés. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Cerca de mil libretas militares no han sido retiradas del distrito número 34 de Barranca Bermeja. Así lo dio a conocer la quinta zona de reclutamiento de las fuerzas militares. Fue suspendida la audiencia de caducidad adelantada hoy en Bogotá por parte de Cormagdalena para definir el futuro de Nabelena. Consorcio responsable de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena aún no logran cierre financiero para este proyecto. Mujer denuncia que agentes de la policía le habrían propinado una golpiza a su hijo de 16 años cuando adelantaban patrullaje por la zona del río. Ante los organismos de control, esta madre formuló las denuncias respectivas. Este martes la empresa electrificadora de Santander está de aniversario, arriba a sus 125 años. El pasado fin de semana, la celebración de este aniversario en la ciudad de Bucaramanga fue denominado como la Noche Azul. En los deportes, hinchas de equipos profesionales de fútbol realizarán campeonato relámpago por la paz este fin de semana. En la polideportiva del barrio Cristo Rey, 67 apasionados de este deporte se concentrarán en el escenario donde se jugarán 7 fechas. Y en la mida, Carlos y Jackson son dos malabaristas que llegaron de la frontera para demostrar sus habilidades en los semáforos de la ciudad. Aseguran que la clave de su arte está en la motricidad y la agilidad mental. Ellos son los viajeros del malabarismo. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Así es, comenzamos con lo que usted quiere ver. Esto es Enlace en noticias. Bienvenidos. La Policía Nacional informó sobre la captura de alias Patico, quien era buscado junto a alias Marihuana. Este último sujeto aún no ha sido capturado, aunque aseguran los uniformados que le siguen muy de cerca los pasos. 24 horas después de la captura de alias Tico, la Policía del Magdalena Medio detuvo alias Patico, quien sería uno de sus cómplices en el barrio 22 de Marzo de la Comuna 3, donde se escondía de las autoridades. Muy temprano, ya el día de hoy, se llega a donde este sujeto se estaba escondiendo. Es capturado con un porte ilegal también. Sobre este ya reposan unos antecedentes judiciales y unas posibles órdenes de captura que tienen proceso en estos momentos. A este sujeto se suma un procedimiento judicial pendiente en contra de alias Marihuana y El Llanero, quienes integrarían la misma banda de delincuencia común que opera en el barrio Barranca. Estamos tras la búsqueda de alias Marihuana. Tenemos informaciones muy veraces en cuanto a la posible participación de una persona del establecimiento penal que tenemos acá en Barranca Bermeja, quien estaría coordinando estos delincuentes. Asimismo, pues estamos tras la búsqueda de alias El Llanero, que en estos momentos es otra de las personas que llegaría a integrar o a tomar el control de esta zona. Inicialmente estaban trabajando con la intimidación, solicitándole algunas cotas de dinero a la misma ciudadanía, al tema de prestamistas. El hombre de 31 años de edad, identificado como Wilman Javier Sánchez Márquez, sería el responsable, al parecer, del intercambio de disparos registrados en el barrio Las Torres días atrás. Este sujeto, días anteriores, sería el que había patrocinado unos disparos en el sector de Barrancas, precisamente. Presenta un impacto a la altura de su hombro izquierdo, producto de ese intercambio de disparos que se presentaron ese día. No había recibido ninguna curación. Este sujeto es una de las fichas importantes dentro de las que tenemos de delincuencia común en esta zona. El sujeto estaría vinculado, además, a la venta, aporte y fabricación de estupefacientes en esta zona de la ciudad. Con la captura de alias Alexis y el Gordo, la Policía Nacional desarticuló la banda de los comuneros que delinquían la Comuna 7 de la ciudad. Un menor de 17 años de edad fue aprendido en el procedimiento judicial que se realizó en el barrio Los Corales. El grupo delincuencial estaba dedicado al hurto y los miembros eran los encargados de amenazar e intimidar a la población y el comercio de esta zona nororiental. Un resultado operacional que tiene que ver con dos capturas, una aprehensión de un menor de edad y tres imputaciones más que se realizan en centro carcelario. Esto dentro de una actividad de policía judicial liderada por la Fiscalía General de la Nación y desarrollada, materializada, estas órdenes de captura aquí en Barranca de Armeja. Individuos dedicados al hurto en diferentes modalidades, entre esas el pleteo y el hurto a comercio. Con este procedimiento judicial donde se capturó a alias Alexis y el Gordo, las autoridades afirman que la banda de los comuneros fue desarticulada teniendo en cuenta que alias Esteban Checheo y Cachetes, a quienes se les imputó meses atrás cargos por este mismo delito, se encuentran en centro penitenciario en diferentes ciudades del país. Ya habían sido capturados en una operación anterior por el delito de homicidio y porte ilegal de armas. Los dos capturados y la aprehensión que se hizo del menor de edad el día de ayer están capturados por hurto agravado y porte ilegal de armas. Son individuos de aquí de Barranca de Armeja que en el año anterior realizaron varios fleteos, específicamente aquí en Barranca de Armeja y hurto a comercio. Por cada uno de estos eventos que fueron reportados dentro de denuncias formales y con información puntual de los ciudadanos, se logró individualizar, identificar a estos individuos. Las detenciones de los hombres de 26 y 19 años de edad se produjeron en el barrio Los Corales. Esto nos da un voto de tranquilidad a la comunidad y aquí es válido reconocer la participación activa de la comunidad en temas de suministro de información que permitió recaudar el suficiente caudal probatorio para que hoy el fiscal se haya pronunciado con la expedición de las órdenes de captura y que esperamos pues continuar con esta misma calidad de información que nos están aportando para poder darle estos resultados a la comunidad. Un menor de 17 años quien era el encargado de los hurtos también fue aprehendido en el operativo de captura de los integrantes de la banda de los comuneros. Y la Policía Nacional también reveló hoy que en la ciudad se registró un caso conocido como el paquete chileno en el barrio El Galán, en la comuna 2 de nuestra ciudad. Las víctimas de los delincuentes son adultos mayores. A la altura del romboide cavipetrol, dos personas de la tercera edad, una pareja que se dirigían a una cita médica, son abordados por dos personas que visten de civil, en una modalidad de engaño le presentan un documento el cual parece o da la apariencia de un carnet de la policía. Ante esta situación esas personas de la tercera edad pues permiten un registro a sus pertenencias con la facilidad que llevaban un dinero y es allí donde mediante la modalidad de paquete chileno les quitan el dinero y les dejan un papel picado. Ante esta situación se alertan los dos ciudadanos, informan a la policía de manera oportuna y no más de 20 metros que se estaban alejando porque en ese momento se iba pasando el cuadrante son capturadas estas personas. Vienen de la ciudad de Bucaramanga, han hecho algunos ilícitos en este lugar y estamos ya verificando su situación de antecedentes y con anterioridad reposa algún registro. Estamos ya analizando aproximadamente 400 mil pesos pero también sobre eso pesan otras denuncias que ya habían hecho acá en Barranca Bermeja bajo la misma modalidad. O sea, estas personas nos estaban visitando ya por segunda vez acá a Barranca Bermeja. Vienen de la ciudad de Bucaramanga, es allí donde estamos advirtiendo a todos los usuarios del sistema financiero porque ellos operan eso a través del sistema financiero. En otras informaciones, Cor Magdalena informó en las últimas horas sobre la suspensión de la audiencia de caducidad que adelantó hoy en la ciudad de Bogotá para definir la suerte del consorcio Navelena. Una banca norteamericana sería la interesada en financiar este importante megaproyecto. La audiencia en la que se buscaba dar caducidad al contrato de Navelena por el incumplimiento del cierre financiero quedó suspendida, toda vez que el contratista presentó un plan y cronograma específicos que tendrá que ser evaluado ahora por la entidad. Siendo así, Cor Magdalena explicó que a pesar de que no se presentó la documentación que acredita el cierre, se analizará la documentación presentada que permite una sesión del contrato para determinar si ésta configura una ayuda definitiva que garantice la construcción del proyecto avaluado en 2.5 billones de pesos. Aún no se conoce la fecha en la que se tomará la decisión definitiva, pero Cor Magdalena informó que dentro de la documentación recibida se encuentra una carta de intención de la banca de inversión Goldman Sachs que financiará el proyecto. De igual manera, se recibió una carta de condiciones con detalles sobre las características previstas del financiamiento y un cronograma con los plazos y avances hacia la consecución del cierre financiero. Y siguen las denuncias de la comunidad por el peligro inminente que representan árboles que amenazan con caer sobre viviendas. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, se encuentra en el barrio de Ferrovías donde se registra un hecho de esa naturaleza. Pedro, adelante, muy buenas tardes. Un saludo, Neila, compañeros en Estudios, amables de la audiencia de Enlace de Noticias. Nos hemos trasladado hasta el barrio de Ferrovías donde se presenta una situación de peligro inminente. Hemos venido referenciando hechos que se dan con árboles que se caen o a punto de caerse. Este es uno de sus casos. Lisset Rodríguez es ingeniera industrial, reside en este barrio. Con las buenas tardes, ¿qué trámites han hecho ustedes para la tala de este árbol? Buenas tardes, muchas gracias. Desde el 28 de julio hemos radicado documentos a la Oficina de Infraestructura y a la Secretaría de Medio Ambiente. Infraestructura no respondió, Secretaría sí vino, revisó y su dictamen es de una tala de emergencia de este árbol que es un móncoro que ya está fracturado, que tiene termita y tiene ramas baldías. Por encontrarse dentro de un predio que es privado, que pertenece a Ferrovías, la UTFC es quien es la administradora, debe hacer la tala del árbol. Sin embargo, la respuesta del ingeniero a cargo, el ingeniero ambiental, nos dice que ellos no cuentan con los instrumentos para hacer el procedimiento. Entonces, yo solicité que por favor, bueno, ellos pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente un trabajo en conjunto, pero la Secretaría tampoco cuenta con el equipo, con el MANIF para hacer la tala del árbol. Entonces, hoy recibí una llamada donde me dice que efectivamente ellos no tienen la aprobación de los recursos económicos para hacer el alquiler del equipo y que el procedimiento sigue en espera. Yo le pedí a la UTFC que por favor me dé por escrito la respuesta para dirigirme a la Oficina de Gestión de Riesgos y seguir solicitando el trámite de la tala de este árbol, que como ustedes se dan cuenta es un árbol fracturado que ya está ladeado y que ya tenemos la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente que es una tala de emergencia lo que requiere, no es poda, es tala de emergencia. Es un árbol de más de 20 metros y amenaza su casa. Mi casa, claro, y aquí en el sector ya se ha ocurrido anteriormente que han caído árboles y han fracturado viviendas, en esta calle atrás ya sucedió hace algunos años, entonces es mi casa o puede ser cualquiera de mis vecinos, según la atención de lo dirija el viento. Pues es el llamado que hace la comunidad nuevamente para esta situación de emergencia, de peligro que se presenta en el barrio de Ferrovías. Ya hemos referenciado otros hechos como lo ocurrido en el barrio Tres Unidos esta semana. Continúen ustedes con más información en Estudio. Muy buenas tardes. Gracias Pedro por el informe. Buenas tardes. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622-4724. Instituto Antonio Nariño. Y como un abuso de autoridad calificó a una madre de la forma como, según ella, fue golpeado su hijo menor de edad por parte de un agente de la Policía Nacional, al menor le fue hallado un cuchillo al momento de los hechos. Muy temprano este martes, esta madre llegó a las instalaciones de enlace televisión a denunciar un presunto abuso de autoridad por parte de agentes de la policía que adelantaban patrullaje en la comuna 1, sector del río. Me dejaron las costillas todas golpeadas, no podía respirar. Yo me dirigía hacia allá, hacia la estación y todos se burlaban de mí. Cuando yo les hablaba me ignoraron. Entonces quise venir acá para que se dieran de cuenta porque de verdad que me parece una injusticia que ellos por tener un uniforme no tienen derecho de coger a una persona y golpearla. El joven herido tiene 16 años de edad y llegó a esta ciudad procedente de Bucaramanga hace unas semanas. Con dos sobrinos más, estaban por ahí por las playas caminando y en eso ellos llegaron, le hicieron cinco tiros incluso, hicieron cinco tiros, pues mi hijo se asustó y salió corriendo. Él acá no conoce. Mis sobrinos se fueron para el barrio y él corrió, no sabía hasta dónde se dirigía y ahí fue donde ellos lo persiguieron y lo agarraron. La madre del menor sostiene que los golpes recibidos por él le impiden respirar de forma normal. Cuando yo me acerqué habían unos ocho, ocho policías allí, incluso mi hijo había una persona vestida de civil y él dijo, mire mamá, ese señor que está ahí se reía y decía denle más duro. Entonces yo les hablaba y ellos me ignoraban y cada uno fue como diéndose y yo les decía, pero es que nadie me va a poner la cara. Al momento de los hechos, el menor portaba un arma blanca, pero su progenitora asegura que lo hacía para la defensa propia ya que había sido agredido anteriormente por desconocidos. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de su interés, usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada www.crom.com. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Los esperamos con más de las noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en ACICO. Visítanos en la Carrera 12 número 4915 frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda TON con los tenderos de su barrio. Así como suena, ACICO. Dani Marcela Gómez Puerta, Oficina de Abogados. La solución a todos sus problemas. Resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario. Derecho penal. Tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. No esperen más para empezar. Esos proyectos que siempre ha querido. En Cremia Portes con Ultrasan. Lo vamos a apoyar. Con Ultrasan. Multiactiva. Vigilado super solidario. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Hola, soy Jueki. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Gran Baile de Amor y Amistad en el Club Infantas. Quiero dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. ¡Sau! El señor Jaime Pico Martínez descansó en la paz del señor. Por este motivo, la familia Pico Martínez y demás familiares agradecen las manifestaciones de condolencias recibidas. Invitan a las Ezequias el día miércoles 31 de agosto en la Iglesia Señor de los Milagros del Barrio Versalles a las 3 de la tarde. Sala de Velación Funeraria Los Olivos. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierre de Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Gran Cambiatón Suzuki. Del 20 al 31 de agosto. Cualquier moto de cualquier marca puede convertirse en una Suzuki cero kilómetros. Todos a estrenar moto con la Cambiatón Suzuki. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. YPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonaudiología y muchos otros servicios. Visite dos. Seguimos en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros. Como la noche azul fue denominada la actividad cumplida por la electrificadora de Santander y la gobernación del departamento para celebrar los 125 años de la empresa de energía de los santandereanos. El aniversario es hoy 30 de agosto. Hace 125 años Bucaramanga se convirtió en la segunda ciudad del país en contar con energía eléctrica luego de la instalación de 30 focos de arco volcaico de 1.500 bujías que se encendieron el 30 de agosto de 1891 a las 7 y 30 de la noche para iluminar las principales calles de la ciudad. Con este hecho inicia la historia de la electrificadora de Santander, una empresa que se destaca por su compromiso con la región y el desarrollo de territorios sostenibles y competitivos. Dentro de los eventos realizados en el marco del aniversario 125 el pasado sábado, esa grupo EPM en conjunto con la gobernación de Santander ofrecieron un evento cultural denominado la noche azul. Este evento gratuito en el cual participaron más de 5.000 personas tuvo lugar en el casco antiguo de Bucaramanga, donde se vivió una experiencia única, histórica, mágica y llena de elementos artísticos y culturales que permitieron recargar de buena energía a los asistentes y a la vez consolidar el vínculo emocional con sus diferentes públicos. Con este evento la electrificadora de Santander y la gobernación del departamento entregaron un regalo a toda la comunidad a través de un espacio cultural de sano esparcimiento e integración familiar. ESA, 125 años. La quinta zona de reclutamiento de las fuerzas militares reveló hoy que son miles las libretas militares que no han sido retiradas de sus distritos. Instan a los ciudadanos a proceder con esa diligencia. La quinta brigada a través de sus oficiales ha mostrado su preocupación porque son miles las libretas militares que se encuentran represadas en los distintos distritos ante la falta de reclamos de las mismas por parte de sus interesados. Tengo represadas aproximadamente unas 3.000 libretas, no solamente aquí en Bucaramanga, aquí en Bucaramanga estamos hablando de 1.500, pero en el resto de los distritos, en Socorro, Barranca, Pamplona, Cúcuta, Ocaña y Arauca tenemos otro tanto de libretas represadas. Yo le pido el favor a todos aquellos ciudadanos que ya adelantaron todo su proceso, que ya hicieron sus pagos, a que por favor se acerquen. En este momento tenemos libretas militares aquí en el distrito desde el año 2010. El llamado de las fuerzas militares en diferentes distritos de Santander es acercarse de forma personal a retirar estos documentos. La invitación es para que todos aquellos ciudadanos se acerquen y reclamen su documento. Este documento es personal, no puede mandar a nadie diferente al dueño de la libreta que venga a realizar su proceso y a reclamar su libreta. Tiene que traer su cédula de ciudadanía, ese es el requisito para poder nosotros entregar y certificar que realmente le estamos entregando al dueño de la libreta. En Barranca Bermeja el número de libretas militares sin reclamar es alto y se hace indispensable su pronto retiro del distrito 34, el distrito del puerto petrolero. Una actividad académica denominada deletreo fue la cumplida hoy en la institución educativa El Castillo. Aprender el lenguaje universal para los jóvenes se ha convertido en una de las grandes oportunidades para el futuro y es por ello que el Colegio El Castillo promueve esta cátedra a través del deletreo. R-E-F-R-I-D-E-M-E-N-D El proceso se hace cada dos años. El Colegio El Castillo lidera la actividad. Nosotros seleccionamos un juego virtual, un juego por internet de deletreo en inglés llamado Spelling Bee Contest. Se le envía a las diferentes instituciones educativas el link por internet para que los niños practiquen. Los docentes son encargados de hacer que sus estudiantes practiquen y luego hacen eliminatorias internas en cada colegio seleccionando los mejores deletreadores. Sumar a los mejores de todas las instituciones educativas en la ciudad, no solo en la escritura sino en la pronunciación de esta lengua, hace que el concurso de deletreo sea una herramienta para su vida profesional. Este evento es supremamente importante porque aquí conjugamos dos actividades muy importantes para el aprendizaje del inglés como lo son el Spelling Bee y el Festival de la Canción en Lengua Inglesa. Los estudiantes son muy motivados para aprender inglés, ya se han dado cuenta la importancia de aprender inglés, de hablar inglés, de hacerlo de una manera correcta. Las competencias para este año logró más participación por parte de las instituciones oficiales. La participación ha sido maravillosa, hoy tenemos seis instituciones educativas oficiales incluyendo al Castillo, serían siete instituciones. Vienen niños desde La Fortuna, tenemos niños del Blanca Durán de Padilla, Real de Mares, técnico de Comercio, Camilo Torres, José Antonio Galán y por supuesto nosotros el Castillo. Desde hace seis años el concurso de deletreo en inglés hace que los estudiantes se esfuercen y sientan el agrado hacia el idioma más importante del mundo. Y conozca en la sección reporteros ciudadanos los hechos que denuncia la comunidad a través de su lente. Nuestro reportero ciudadano comienza con esta denuncia de los vecinos del barrio La Nueva Esperanza en la Comuna 5, que están cansados de los malos olores que emanan de esta vivienda que al parecer recolecta residuos y chatarra. Este lugar se ha convertido en un completo ambiente desasiado y esperan visita de las autoridades competentes en el sector. Debido a que pasan animales roedores, malos olores nos están afectando, los días que llueve eso se vuelve ni para qué les cuento. Y nosotros lo que queremos es a través de la Secretaría de Medio Ambiente es que vengan y le pongan o den solución a esa problemática que estamos viviendo en el barrio La Nueva Esperanza. Ya varias veces hemos denunciado este caso, ya varias veces hemos hablado con la Secretaría de Medio Ambiente. Pasamos ahora al barrio El Palmar. Sobre plena autopista que conduce de Barranca Bermeca a Bucaramanga, se observa en esta fotografía cómo el propietario de este vehículo ocupa parte de la vía para parquear esta buceta. Residentes solicitan el respeto al espacio público y más en un carreteable tan transitado como este. De otra parte, la comunidad del barrio Marsella se queja por el abandono de esta planta de tratamiento que afirman se encuentra en total abandono y que desde hace varios meses viene ocasionando problemas a viviendas que las circundan. Aseguran que los olores de la materia fecal son insoportables. Los habitantes solicitan la presencia de la empresa Aguas de Barranca Bermeca para que atienda la problemática. Con respecto a los trabajos que se adelantan en la cancha del barrio El Campín en la Comuna 7, habitantes en reiteradas ocasiones se quejan por las obras que allí se ejecutan. Esto afirman y esperan gestión del gobierno para aquilizar el proyecto del escenario deportivo. En vez de echar una tierra buena para poder jugar, lo que echaron fue aquí puro barro. Y cuando llueve esto se emposa y esto queda un barrial. Aquí les mando las imágenes para que nos hagan el favor, publiquen estas imágenes y hablen sobre esto. O vengan hasta aquí, hablen con la comunidad o con el presidente de la Junta. En cuanto a los rufinos, ciudadanos siguen omitiendo las señales de tránsito. Es evidente esta de prohibido parquear de la que el conductor de este vehículo no se percata y deja su vehículo en el lugar. Imprudencia captada en el semáforo del sector del 1. Y a esta se suma otra más, la de este motociclista que transporta por toda la carrera 28 a tres niños como pasajeros, dos de ellos sin los respectivos elementos de seguridad como el casco. Reporteros ciudadanos que siguen haciendo llegar sus quecas, denuncias y problemáticas a través del WhatsApp de Enlace Televisión. Hacemos una segunda pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores. Al regresar les tendremos la información deportiva de Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Aprovecha el 15% de descuento en la Pijamada Más por Menos. Este martes 30 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Sí, 15% de descuento en todo el almacén. Pijamada Más por Menos. Más, 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 más por menos. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Conoce nuestro nuevo proyecto. Titanio Premium. Apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas. Visítenos en la calle 35, número 34, 165. Barrio Los Pinos, Barranca Bermeja. Los esperamos. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Giancarlo Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro y Club Infantas. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Un lugar mágico te está esperando. Esa te trae el álbum 125 años Iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelanergiaesa.com Esa, 125 años Iluminando a Santander. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la Esa. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Seis y treinta y dos minutos de la tarde. Comenzamos con nuestra información deportiva. El arquero barranqueño Cristian Valdovino es de nuevo convocado a la Selección Colombia Sus-20. Valdovino es guardaballas suplente del equipo Alianza Petrolera, donde espera la oportunidad de ser titular. Cristian Valdovino, el tercer arquero del equipo profesional de fútbol de Barranca Bermeja Alianza Petrolera y titular de la Sub-20 del mismo Senua Uri Negro, fue convocado de nuevo para hacer parte de la Selección Colombia Sub-20 en un hecho destacado para la historia local del balompié. Con este nuevo llamado, Valdovino se confirma como una de las promesas del fútbol profesional colombiano bajo los tres palos y aunque no ha ocupado aún la titularidad del arco de la máquina amarilla, esta convocatoria lo reafirma como uno de los mejores en su posición. Las directivas del club Alianza Petrolera han mostrado su complacencia por esta nueva convocatoria a Selección Colombia a su crédito Valdovino y esperan de él una excelente presentación en los juegos para los que se ha alineado. Por su parte, la afición porteña espera que al guardaballas barranqueño se le dé la oportunidad de ser titular del equipo Uri Negro. Felicitaciones a Cristian Valdovino y éxitos en esta importante convocatoria nacional. En otras informaciones deportivas, hinchas de equipos profesionales de fútbol realizarán campeonato relámpago por la paz este fin de semana en la polideportiva del barrio Cristo Rey. 67 apasionados de este deporte se concentrarán en el escenario donde se jugarán siete fechas. Aprovechando el tema coyuntural sobre la paz que es noticia en el país y el mundo, los jóvenes, líderes e hinchas de los equipos de fútbol en Colombia, asentados en Barranca Bermeca, adelantarán un torneo relámpago denominado Paz y Gol. Pues no tiene que ver nada con Santos ni con Uribe, es algo como colombianos que queremos participar los jóvenes. Desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche de este jueves, viernes y sábado, se jugarán las siete fechas del campeonato que se disputará en la polideportiva del barrio Cristo Rey en la Comuna 3. Los partidos son jueves, viernes, sábado, domingo, horarios son de seis a ocho de la noche, la final es el domingo, ahora todavía no se sabe a qué hora va a ser la final. Invitar a todos los barranqueños va a ser en la cancha del barrio Cristo Rey, ya tenemos permiso por el señor Salomón y al acompañamiento de Inderma. Aunque no es una iniciativa política, sí deportiva, de hinchas de la América, Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Cali, Alianza Petrolera, Millonarios y el Junior de Barranquilla. Son jóvenes que les gusta el fútbol y asistir al estadio. Pues yo tuve la idea desde hace rato de como hacer algo para socializarnos como seres humanos y como personas. Los pelados, cada grupo tiene su capitán que fueron los que aceptaron de vivir este compromiso en paz. Este jueves primero de septiembre será la inauguración de esta justa que cuenta con el apoyo de la Policía Nacional y otras instituciones oficiales de la ciudad con el objetivo de hacer del fútbol un escenario de paz. El torneo de minifútbol del barrio Aguas Claras poco a poco va tomando forma. Por la fecha, 17 todopies derrotó a Chicó y Real Sociedad triunfó 6-4 frente a los OVNIs. El fin de semana se retomará de nuevo la jornada en este escenario deportivo. Con cinco anotaciones de las seis con las que le ganó Real Sociedad a OVNIs, fueron impuestas por el goleador del torneo Iván Arroyo, quien ya sumó 38 a su favor en lo corrido de esta justa que ya avanza en su etapa final. Estamos en la décima séptima fecha y nos quedarían cuatro fechas por grupo para así darle terminación a la primera ronda en el grupo 1 y a la primera ronda en el grupo 2. Clasifican 16 equipos por cada grupo para juntar 32 y nos vamos a una ronda de eliminatoria de un solo partido, o sea, muerte súbita. 40 equipos siguen en la lucha por los primeros puestos de los dos grupos del campeonato que en aproximadamente un mes y medio conocerá al ganador. Bueno, nosotros siempre nos hemos catarizado aquí en el barrio Baclara porque es un campeonato bastante competitivo, bastante asequible. La gente nos acompaña aquí todos los fines de semana, gracias a Dios, y traen sus familias y son aquí un campeonato muy bien organizado. APF U mantiene hasta ahora el primer puesto en valla menos vencida y ocupa el segundo lugar en la tabla de posiciones del grupo 2, mientras que Termo Galán se ubica de primero. Y ahorita que en este momento en el grupo 1, en el grupo 1 tenemos a Termo Galán, APF UMA que va de segundo, combo de Darwin tercero, Espagén, Las Américas, Aguas Claras, combo de Lubin, La Tora, Campana, Galáctico y Hospital, así para inventar los 12 primeros equipos del campeonato. El sábado desde las 4 de la tarde y el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche se jugará la fecha 18 de esta custa deportiva tradicional de la Comuna 2 de la ciudad. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa, ya regresa Sara Narváez que nos trae lo mejor de la cultura y el entretenimiento en La Mira, los esperamos. Cambiemos el fondo, ahora pongamos la letra más grande, pongámosle dibujitos, mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo, porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. ¡Listo! ¡Aprobado! Aprovecha el 15% de descuento en La Pijamada Más Por Menos. Este martes 30 de agosto a partir de las 6 de la tarde. ¡Sí! 15% de descuento en todo el almacén. ¡Pijamada Más Por Menos! ¡Más, más, más! ¡Más por menos! Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina. Más utensilios Daikoku. Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16,900 pesos. Más el cupón que viene en el tiempo. Hola a todos, yo soy Magda. Soy una barrancillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos. De 5 de la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar 1A. ¡Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar! En la Escuela de Arte Las Tablas, baila con nosotros, salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Stornik Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Es el momento de conocer lo mejor de la cultura y el entretenimiento. Le doy paso a mi compañera Sara Narváez. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Les cuento que Carlos y Jackson son dos malabaristas que llegaron de la frontera para mostrar sus habilidades en los semáforos de la ciudad. Ellos aseguran que la clave está en la motocidad y en la agilidad mental. Carlos López vino por una semana a Barranca Bermeja a ganarse la vida como malabarista en los semáforos del puerto y cumple tres, sin que el calor haya sido excusa para continuar su camino a la costa caribe, su próximo destino. Aquí estamos de paso. Bueno, sí, a mí me gustó bastante la ciudad. Yo venía por una semana, ya llevo tres. Pero estamos de paso, vamos hacia la costa, pues queremos conocer. Estamos en eso, conociendo. Es como una de las ventajas y lo bonito de este estilo de vida, de vivir el del arte callejero que nos permite ir de ciudad a ciudad, de país a país, mientras hay un semáforo, una plaza, un público donde podamos mostrar nuestro talento. Asegura que no es fácil la vida que ha escogido, pero sostiene que disfruta del presente y es conforme con lo que se gana entre las luces rojas, amarillas y verdes de los semáforos. Esta vida es una vida que hay que guerrear, pero es difícil, pero no es malo, como que te da fuerza, ¿ves? Hay un dicho que dice lo que uno no sabe es que ser fuerte hasta que ser fuerte es la única opción que nos queda. Bueno, algo así es esto. Porque siempre es fuerte, pues estar en un semáforo todo el día con el sol, llegar a un lugar totalmente desconocido, solo con una mochila, sin conocer nada. Esto, sí, te da cierta fuerza, te da cierta audacia. A su lado está Jackson Villamizar. Vienen de la frontera, vienen de Cúcuta. Para Jackson su arte se afina con la motricidad y su mente ágil. Indica que el espíritu de ambos es un espíritu viajero. Pues tiene su trabajo y tiene su dedicación, sí. Y pues chévere, pues es de viajero, es de viajero y es de constancia a hacer lo que uno hace. Y pues para el desarrollo y para uno poder alcanzar y viajar, tiene uno que intervenir los semáforos con arte. Reconocen que el circo está en crisis y de allí que los semáforos sean ahora su nueva carpa y sus espectadores son los conductores encapsulados en sus vehículos. Su aplauso es el sonido de las monedas que obtienen entre el cambio de luces en cada avenida, en cada calle. Y viva la experiencia Petit Crepe con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera, ideal para compartir y disfrutar un momento único. Y les cuento que siguen las ofertas, siguen los descuentos, siguen las super promociones en Autoservicio La Quinta. A esta hora saludamos a nuestro compañero Marlon Davidson. Marlon, muy buenas noches y adelante con toda la información. Gracias compañeras en estudio. Así es, me encuentro desde Autoservicio La Quinta porque aquí están los precios, como decimos, de locura. Hay ofertas, promoción y me encuentro con don Iván Naranjo quien nos va a contar exactamente de qué se trata toda esa locura que se vive en La Quinta. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, en ese momento estamos casi que continuando lo que fue nuestra actividad de madrugón. También la semana pasada terminamos desde el día martes hasta el día viernes con el madrugón. El descuento que incluyeron descuentos hasta el 40%, 50% en muchos productos. Casi el 60% de nuestros productos estuvieron ofertados. Aparte que el almacén, absolutamente todos los productos tuvieron mínimo el 10%. El día sábado y domingo hicimos una extensión de lo que fue ese madrugón para que algunos clientes que no alcanzaron a venir también disfrutaran y aprovecharan estos descuentos, así como las poblaciones vecinas. Para esta semana arrancamos con unos descuentos especiales o con unos precios especiales, más que descuentos son precios especiales. Sí, porque veo precios rebajadísimos en todos los productos, la verdura, la leche, huevos, aceite, en fin. Marlon, es una coyuntura que nos obliga a tener un poco de consideración con el consumidor final. La situación en Barranca Bermeja no es la mejor. Tenemos una crisis y para todos es conocida. Hoy tenemos unos precios de verdura que de verdad son, si no son los mejores de Colombia, creo que sí son de los mejores que existen en Colombia en cuanto a lo económicos que son en toda la verdura. Estamos comprando y consiguiendo huevos que la verdad no está para dar a 300 pesos, pero en las quintas los pueden conseguir a 300 pesos. Tenemos un aceite de mil mililitros que hoy lo estamos consiguiendo aquí a 4.450, cosa que nunca se había visto. Nosotros vendíamos el aceite más económico en esta misma medida de mil mililitros a 6.000 pesos, 5.800 pesos. Hoy tenemos la capacidad para ofrecerlo a 4.450, así como la presentación de 300 mililitros, la de 3 litros, que estamos consiguiendo a 2.490 pesos. Bueno, don Iván, y se estará preguntando a los televidentes, ¿hasta cuándo estos precios así tan rebajadísimos aquí en la quinta? Bueno, esto va a depender muchísimo también de las actividades que nosotros hagamos y la posibilidad que nos ofrecen nuestros proveedores, a los cuales les agradecemos muchísimo. Y esperamos que podamos mantenerla, todos lo decimos nosotros, aplican condiciones y restricciones y el inventario es muy importante, hasta agotar inventarios. Pero la quinta cuenta con suficiente inventario para tener un tiempo, digamos que manejable y prudencial para poder hacer que nuestros clientes y consumidores disfruten de esto. Hay una oferta especialísima hoy. Sí, cuéntenos, cuéntenos más. Marlon, una cosa, nosotros jamás habíamos tenido un litro o extralitro de leche como el de 1.100, cuando sus precios normales son de 2.400, 2.500, 2.600 pesos, hoy en la quinta lo pueden conseguir a 1.560 pesos. Es algo realmente nunca visto, pero que hoy lo pueden venir a apreciar y lo pueden comprar. ¿Esto aplica para la quinta del parque aquí en Torcoroma? Aplica para la quinta del parque, para la quinta de Torcoroma, porque nuestras atractividades son montadas para los dos puntos y son centralizadas desde Quinta de Torcoroma. Muy bien, muchísimas gracias, Aníbal de Aranjoa. Ahí escucharon y observaron los televidentes a esta hora de la noche, ya en enlace a noticias, para que aprovechen entonces estos precios rebajadísimos de locura aquí en la quinta. Me despido, continúen ustedes, compañeras, en estudio. Gracias, Marlon, no se lo pueden perder. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento. Que pasen una feliz noche, pero recuerden, barranqueños, que ustedes quedan en la mirada. Yo me despido, como siempre, un besito. Chao, chao. Chao, Sara, gracias por la información. Y antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Mañana miércoles 31 de agosto tenemos una nueva cita muy temprano, a las 6 en punto de la mañana, en enlace radio y, por supuesto, a las 12 en punto del mediodía con más de enlace noticias para contarles lo que pasa en nuestra ciudad y región. A ustedes, gracias, como siempre, por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!